Monumentos en la Luna Ahora me lo pienso todo mucho más Mírame a los ojos, dime la verdad Lo que ya pasó sé que no volverá Y probablemente tú tampoco Quisiera decirte que me da igual Pero no, pero no que no es verdad Pero no, pero no que no es verdad Mirando al mar soñé Que estaba junto a ti Que todo estaba bien Y cuando desperté Y cuando desperté Y cuando desperté Me ha costado mucho renunciar Y el futuro es algo que no puedo controlar Aún me queda la energía Que te hacía temblar Locura suficiente Para ver con claridad Que lo que ya pasó Yo sé que no volverá Y probablemente tú tampoco Quisiera decirte que me da igual Pero no, pero no que no es verdad Pero no, pero no que no es verdad Mirando al mar soñé Mirando al mar soñé Y cuando desperté Y cuando desperté Y cuando desperté En el mar Gracias por ver el video